En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Se mueve con poder, se mueve con poder dentro de mi corazón Se mueve con poder, se mueve con poder dentro de mi corazón Se mueve con poder, se mueve con poder dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Siento el Espíritu Santo en mí, siento el poder de su santa unción Siento el Espíritu Santo en mí, siento el poder de su santa unción Y si tú le alabas y le glorificas, sentirás la unción del santo Alábales I le alabás y le alabas te irá bien Alábales y le alabas te irá bien Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán Todas las cadenas caerán Todas las cadenas caerán Alábales y le alabas que irá bien Todas las cadenas caerán 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 Alábales y le alabas que irá bien Todas las cadenas caerán Todas las cadenas caerán Siento el Espíritu Santo en mí Siento el poder de su santa unión Siento el Espíritu Santo en mí Siento el poder de su santa unión Alábales y le alabas que irá bien Alábales y le alabas que irá bien Alábales y le alabas que irá bien Todas las cadenas caerán 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 Santo poder de Dios Había ciento veinte Buscando la promesa del Espíritu y de Dios Y de repente Inumiendo reacción Y aquel aposento del Espíritu se llenó Y de repente Inumiendo reacción Y aquel aposento del Espíritu se llenó Del Espíritu se llenó Del Espíritu se llenó Del Espíritu se llenó Había ciento veinte Buscando la promesa del Espíritu de Dios Y de repente Había ciertamente buscando la promesa del Espíritu de Dios Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó El Espíritu se llenó El Espíritu se llenó El Espíritu se llenó El Espíritu se llenó Aunque el enemigo se levante contra mí Yo marcharé, yo marcharé Aunque vengan luchas, pruebas o tribulación Yo llegaré, fíjense lo que lucharé Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte conmigo Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte conmigo Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré y no me vencerás Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré y no me vencerás Y no me vencerás Porque aquí, aquí, aquí Aquí manda Jehová Porque aquí, aquí, aquí Aquí manda Jehová Aquí manda Jehová Aquí manda Jehová Lo que el Espíritu diga Aleluya Lo que el Espíritu diga Eso te hará ¿Por qué ando con el Rey? Porque ando con el Rey Yo llegaré Yo llegaré Aleluya Y no me vencerás Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Y no me vencerás Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Aleluya Y no me vencerás Yo llegaré Aleluya Y no me vencerás Porque ando con el rey Porque ando con el rey Lo que el Espíritu diga Eso se hará Aquí manda Jehová Aquí manda Jehová